Cuando solo estuve ocupado en mis problemas Llegas de caída del cielo haciendo... Me la paso, me salto en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero que no se la de los que vivís en esas paredes junto a mí Me la paso, me salto en ti... ¡Ay, sí! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Kalifa, viejalo, mamá! ¡Kalifa, viejalo, mamá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Kalifa, viejalo, mamá! ¡Vamos, vieja! Y de tus labios lo que viví en esas paredes junto a ti Pensando en ti, me la paso pensando en ti Amor, ¿dónde estás? Quiero sentir y de tus labios lo que viví en esas paredes junto a ti